¡Evento! Dice el caballo, la cámara chambera Vamos a iniciar damas y caballeros con el primer tema de la noche Se llama y se titula Yo, pero yo soy tu maestro Así que agarra pareja Porque esa noche iniciamos a calentar motores Buenas noches Iniciamos suavecito Agarra pareja Y vamos a bailar Échale sabor Así iniciamos suave Vamos dice Vamos Vamos a bailar Y llegó Y llegó El maestro Mario Mendoza Dice entre amigos y primos Y con la amistad Entre animales en rector Un saludo Para la Cholita Gobi Cholo Y en él Para Echeras Pollo Ari Todos los Calientitos Esa noche contigo Magia Vamos Cuando yo sé que soy el niño de tu cama Yo soy tu maestro ¿Cómo se llama? Toda la maldita dinastía Rostas Para sonido samurai Magia Los papeles de sabor para Piojo El mijo de la sonaría El demonio San Miguelito San Machito Para que mi guacán Hay contigo Magia Lo dice el papá Piojo 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 Hay contigo Magia Para que un día llegue a odiarte Pero mientras más lo intentas La voz se hace más grande ¿Cómo se llama? Dice entre luces Y señales Un saludo Para mis cabales Es el Gami Gaisen Para Pollo Niño Cholo Cheras Cali Yerma Para Jerry La Cholita Todos los que mandaron Toda la banda de Caleritas La Bella Hay contigo Magia ¡Vamos! Me dices culo hermano Te debe resignar Y ese es el tipo de consejos Que no quiero escuchar No puedo decir Y si solamente hay un 90 Ya llegó el Rajitas Y la cámara que sí chambea ¡Vamos! Toda la banda de Hay un 90 Cácalo Son Chil Puebla Esa noche contigo Magia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Te necesito Mujer Ojalá Ya llegó Tony Martínez La cámara que sí chambea Ni sí chambea ¡Vamos! ¡Échale, estamos iniciando! ¡Buenas noches! Te llegó El maestro Mario Mendoza Ya llegó el viejito Mayor Toda la dinastía Rosas 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 Hacia San Blanchito Tengo 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 Y ahora tú me dices que has vuelto tu antiguo amor. Y que lo quieres, lo amas y con él vas a casar. Otra beso a las rajitas. Para que un día llegue a odiarte. Págalo su chilmuebla. Esa noche, hoy contigo magia. ¡Vamos! ¡Vaya! La cámara chamera. Dice no la pido. No lo pude ser. Por eso traje mi banda. Para que la des a conocer. Hombre, para que ser Jenny. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? El pudri. Para el pollo, Chayra Cholo. Esa cholita. Hoy contigo magia. ¡Vaya! Magia. ¡Vamos, dice! ¡Vamos! Vuelve. Te necesito mujer ojal. Vuelve. Mi cuerpo extraña tu calor. ¡Vamos a bailar! Vuelve. Te necesito mujer ojal. ¡Vuelve! Dicen tres pines y dos males. Un saludo para mis carnales. Pollo, gomi, jaces. Para Jerry. Jeras. Cholo. Esa cholita para Bokli. Todos los que mandaron. Lo dice la cholita. Amor, amor. Para Mali. Esa cholita y contigo magia. No, 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 no. Yo sé que soy yo. ¡Sanqueván y Bocaleras! ¡Vamos! Y aquí. ¡Ostras! El que no quiera falta, vamos a bailar Hacia el cielo El güero El infundo oso Vamos dice, vamos a bailar Vamos Yo soy tu maestro Yo soy tu señor, te fui segundo en tu vida Pero al primero en amarte Como es posible que me tiras que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu mamá Yo soy tu maestro Tu conseñente de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima paredes Como es posible que me digas que lo amas Yo sé que soy el dueño de tu mamá Yo soy tu recuerdo que yo soy el dueño de tu mamá Yo soy tu maestro de las flores Hoy contigo más allá Mi cuerpo poco a poco adentrándose en tus ojos Y lo tierno de tu piel Son zorros en tus oídos que te hacían excitar No vi que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo lo solíamos disfrutar, baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro Y su conseñente fin segundo en tu vida Pero al primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Ahí son racitas La quinceañera de la noche, racitas Venga Toda la banda de Cacalosuchis Puebla Que chula es Puebla Y el caballo a la cámara chambera Ay mamachita Contoñi La cámara chambera Allá Eso 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 Eso